No, carnal, entonces, pues, tenía yo como cuatro días sin dormir, güey. Había una morra ahí, güey, que me dice, ¿tú qué show? ¿tú qué rollo? ¿qué? ¿qué haces? ¿ok? Me dice, ¿es que de qué? ¿no? ¿qué? ¿es que de qué, morra? ¿quieres saber? ¿ok? Háblame de ti, tí. Yo sí vengo desde abajo, por eso nunca me rajo, desde morro en el trabajo, por eso no me relajo. Por los míos yo sí mato, si la cargas pa'l carajo, los billetes son los bajos, en la vida no me trabo. Me quedé en la oscuridad, viendo su mediocridad, yo le doy gracias al rey, por todo lo que me da. En lo poco lejos y fiel, en lo mucho me pondrá, no se pende mi lealtad, mi familia es prioridad. El negocio no es palocio, me podrás decir vicioso, no nos hace nada, su odio estoy el primero en el podio. Los últimos serán postereros, y los postereros primeros, no te metas con los nuestros si te metes en el juego. Esa hoe me gusta más, por eso yo voy detrás de sus lindas caderas, aunque me va a buscar. Porque soy lo que ella quiere, porque soy lo que ella quiere. Esa hoe me gusta más, por eso yo voy detrás de sus lindas caderas, aunque me va a buscar. Porque soy lo que ella quiere, porque soy lo que ella quiere. Vengo de la nada igual que Lord Vader Soy independiente desde los 20 Siempre me junto con puro de mente Y las morras siempre están en mi mente Ellas piensan que yo soy un principiante Pero al fraude lo traigo desde que era un infante Trato a las morras como perro infante Les canto, les bailo y siempre les late Pero no, no soy un pinche payaso Ellas saben que soy bueno en el trabajo Yo no le tengo miedo al fracaso Vi tu culo y eso me distrajo Soy del lado oscuro persiguiendo ser maestro Un Master Jedi nos ha dado unos consejos La bendición de Dios siempre yo la tengo Mi jefa está orando allá en el templo Esa ho me gusta más por eso yo voy detrás De sus lindas caderas aunque me va a buscar Porque soy lo que ella quiere Porque soy lo que ella quiere Esa ho me gusta más por eso yo voy detrás De sus lindas caderas aunque me va a buscar Porque soy lo que ella quiere Porque soy lo que ella quiere Yo todas las artes las he dominado En el avatar me he transformado Del maleanteo, del boom bap, de los trapos Del negocio entre los buenos y los capos La vida me gusta disfrutar Comer, viajar, coger y pistear Sobre cualquier ritmo las hago gritar Y hasta ahora no hay quejas de mi habilidad Morra, quiero gobernar tu galaxia Te voy a hacer recordar hasta tu infancia Te doy mi palabra, no es una falacia Te compro lo que quieras de la farmacia Soy un perro callejero Y también soy un ingeniero Pero tú bien sabes lo que quiero Que me acompañas al paraíso en el cielo Esa ho me gusta más Por eso yo voy detrás De sus lindas caderas Aunque me va a buscar Porque soy lo que ella quiere Porque soy lo que ella quiere Esa ho me gusta más Por eso yo voy detrás De sus lindas caderas Aunque me va a buscar Porque soy lo que ella quiere Porque soy lo que ella quiere ¡Suscríbete al canal!